¿Amaneciste con inflamación, enrojecimiento y dolor insoportable en el dedo gordo de uno de los pies? Cuidado, es el primer síntoma de gota. La gota es un tipo de artritis causada por el depósito de cristales microscópicos de ácido úrico en las articulaciones, lo que provoca inflamación local con dolor intenso. Esta enfermedad suele ocurrir entre los 40 y 60 años de edad y es más frecuente en los hombres que en las mujeres en una relación de 9 a 1. En términos médicos, a la elevación del ácido úrico en la sangre se le llama hiperuricemia, la cual en 90% de los casos se debe a un mal funcionamiento de los riñones debido sobre todo a defectos renales congénitos, en donde estos órganos no pueden eliminar eficientemente el ácido úrico de la sangre. Otros factores que pueden elevar los niveles de ácido úrico en la sangre por este mismo mecanismo incluyen medicamentos, por ejemplo, diuréticos y salicilatos, ingesta frecuente de bebidas alcohólicas, colesterol y triglicéridos altos, obesidad, diabetes mellitus y presión arterial elevada. El desarrollo de la gota pasa por cuatro etapas que son hiperuricemia asintomática, artritis gotosa aguda, periodo intercrítico y gota tofasia. En la hiperuricemia asintomática el ácido úrico se encuentra elevado pero no hay síntomas de gota, es decir, no hay artritis gotosa. Artritis significa inflamación de las articulaciones. Por lo general los niveles altos de ácido úrico en la sangre suelen estar presentes desde muchos años antes de que se manifieste la enfermedad de la gota y se estima que sólo una minoría de las personas con hiperuricemia, menos de 20%, desarrolla la artritis gotosa. Los signos y síntomas clínicos de la gota inician a partir del primer cuadro de inflamación articular, esto es la artritis gotosa aguda. El 90% de los pacientes el primer ataque de gota afecta sólo una de las extremidades inferiores en su parte distal que generalmente es el dedo gordo de uno de los pies. Las molestias empiezan habitualmente de forma súbita y en menos de 24 horas el dolor llega a ser insoportable. El ataque se presenta por lo regular en la noche y despierta al paciente. La piel de la región inflamada se encuentra tensa, caliente, brillante y de un color rojo o violáceo. La intensidad del dolor impide al paciente usar zapatos y caminar. El periodo intercrítico de la gota se refiere al tiempo entre un ataque agudo y otro. Tras el primer ataque por lo general sobreviene un segundo acceso, si bien pueden transcurrir meses o incluso años antes de su aparición. Los ataques sucesivos se pueden presentar en la misma articulación o en otras como la rodilla, los dedos de las manos, la muñeca o el codo. Sin tratamiento adecuado el intervalo entre los ataques de gota disminuye y estos llegan a presentarse ya no sólo en una sino en varias articulaciones y tienden a durar más tiempo. En etapas avanzadas la gota puede cursar con dolor e inflamación persistentes, sin periodos asintomáticos, en varias articulaciones a la vez, lo que se denomina artropatía gotosa. Por último la gota tofácea se caracteriza por acumulación de cristales de ácido úrico llamados tofos que consisten en masas que forman pequeños nódulos subcutáneos no dolorosos, por lo general en los pabellones auriculares, las articulaciones de las manos o la parte posterior de los codos. El lapso habitual para su aparición es de 10 años o más después del ataque inicial de gota y tienden a crecer en tamaño y número a través del tiempo con destrucción del cartílago articular y erosiones óseas. Los signos y síntomas de la gota permiten establecer el diagnóstico clínico de esta enfermedad y se puede confirmar mediante la demostración de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial o en un tofo. La hiperuricemia, esto es cifras de ácido úrico en la sangre por arriba de 7 miligramos sobre decilitro es también un dato útil para el diagnóstico, sin embargo aproximadamente 30% de los pacientes con gota presentan una cifra normal de urato en la sangre en el momento del ataque agudo. Ahora pongan atención pues viene lo más importante, el tratamiento de la gota incluye dos esquemas que van dirigidos a problemas diferentes en tiempos distintos, uno el tratamiento del ataque agudo y dos el control de la hiperuricemia. El ataque agudo de gota se refiere al momento en el que el paciente está sufriendo los síntomas de dolor e inflamación y por tanto se requiere eliminar estas terribles molestias tan rápido como sea posible. Para este propósito el tratamiento incluye medidas generales y remedios naturales o medicinas. Las medidas generales consisten en aplicar compresas de agua fría en la articulación afectada o bien sumergir los pies si es esta la región dañada en un recipiente con agua fría durante 15 minutos, elevar la extremidad de la articulación afectada, tomar de 2 a 3 litros de agua por día y evitar los alimentos ricos en purinas tales como carnes rojas, víceras y bebidas alcohólicas que se explican más adelante. En cuanto a los remedios naturales se recomienda alguno de los siguientes. 1. Agua de bicarbonato de sodio. Este remedio es muy sencillo de elaborar, solo se requiere una cucharadita de bicarbonato y un vaso de agua. El bicarbonato se disuelve en el agua y eso es todo. Se recomienda beber un vaso diariamente. 2. Té de jengibre y limón. Para la elaboración de esta fórmula se necesita una cucharada de jengibre rallado o en polvo, el jugo de medio limón y 300 mililitros de agua. Su preparación consiste en hervir durante 3 minutos el agua con el jengibre, luego apagar el fuego, tapar el recipiente y dejar reposar la mezcla hasta que se entibie. Colarla, ponerle el jugo de limón y listo. Si se desea se puede endulzar con miel al gusto, beber una taza por día. Y 3. Té de cola de caballo. Para la preparación de esta receta se requieren 20 gramos de cola de caballo seca y 500 mililitros de agua. Se pone a hervir el agua y cuando llegue a su punto de ebullición se le agrega la planta de cola de caballo. Se deja hervir durante 3 minutos, se pone a reposar, se cuela y eso es todo. Se toma una taza por la mañana y otra por la tarde. Ahora bien, para los pacientes que prefieren las medicinas en el tratamiento de los ataques agudos de gota, las indicadas son 1. Antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo el ibuprofeno, la indometasina, anaproxeno o diclofenaco. 2. Colchicina. Debido a la posibilidad de toxicidad severa, la colchicina se debe administrar sólo cuando la terapia con aines esté contraindicada o haya fallado. Y 3. Glucocorticoides. Se recomiendan en pacientes en quienes los aines están contraindicados. Se puede administrar, por ejemplo, prednisona vía oral o triamcinolona por vía intramuscular. Obviamente los medicamentos alópatas deberán estar indicados por un médico, pues no se recomienda la automedicación. Veamos ahora el tratamiento para el control de la hiperuricemia, cuyo propósito es reducir la cantidad de ácido úrico en la sangre a menos de 6 mg sobre decilitro y mantenerla así. Este control se lleva a cabo cuando el paciente no se encuentra en un exceso agudo de gota y ayuda a prevenir los ataques de esta y sus complicaciones. El tratamiento incluye medidas generales y remedios caseros o medicinas. Las medidas generales consisten en tomar diariamente de 2 a 3 litros de agua natural, evitar el consumo excesivo de alimentos ricos en purinas y realizar ejercicio físico. Para esto último se recomiendan actividades de bajo impacto como caminar, andar en bicicleta y nadar que resultan más cómodas para las articulaciones. Por su parte los remedios caseros naturales para ayudar a disminuir el ácido úrico en la sangre son 1. Jugo de cereza y piña. Los ingredientes requeridos para hacer este jugo son 3 cuartos de taza de jugo de cereza, una rebanada de piña, media cucharada de cúrcuma en polvo y media cucharada de jengibre en polvo. La piña se pasa por una licuadora para convertirla en puré y a continuación se mezcla con los demás ingredientes. Si se desea se puede añadir miel al gusto. Se recomienda tomar una taza cada tercer día. 2. Vinagre de manzana diluido. Los ingredientes de este remedio son 10 mililitros de vinagre de manzana y una taza de agua tibia. Su preparación consiste en agregar el vinagre de manzana al agua tibia y eso es todo. Si se desea se puede agregar miel de abeja al gusto. Hay que tomar una taza cada 24 horas. Y 3. Frutas cítricas. Las frutas cítricas tales como la naranja, limón, toronja, cerezas, fresas, frambuesas, arándanos rojos, manzanas, uvas y plátanos sirven para reducir los niveles de ácido úrico. Se recomienda comer diariamente al menos una de estas frutas. Por otro lado para quienes prefieren las medicinas en el control de la hiperuricemia existen un grupo de ellas. Por ejemplo alopurinol, febuxostat, benzbromarona y colchicina. De estas la que más se usa es por mucho el alopurinol pero como en los casos de los fármacos anteriores será el médico tratante quien determine el medicamento más adecuado, las dosis y el tiempo de duración con base en las características del paciente y la intensidad de la enfermedad. Ahora bien ya hemos dicho que se recomienda evitar los alimentos ricos en purinas debido a que estos se metabolizan en el organismo y se convierten en el ácido úrico. Pero ¿cuáles son estos alimentos? Aquí los tienes. Por sus efectos sobre la gota los alimentos se clasifican en tres grupos A, B y C. Los alimentos del grupo A contienen altos niveles de purinas aproximadamente de 150 a 1000 miligramos por cada 100 gramos por lo que se recomienda evitarlos al máximo. Los principales de estos son hígado, sesos, riñón, corazón, mollejas y vísceras en general, huevas de pescado, sardinas, arenques, anchoas, anchoas, mejillones, salsas, caldos, vino y cerveza. Los alimentos del grupo B contienen niveles moderados de purina, esto es de 50 a 150 miligramos por cada 100 gramos. Se recomienda restringirlos a una porción diaria. Aquí están los principales. Carnes, excepto las mencionadas en el grupo A, pescado, excepto los mencionados en el grupo A, pollo, chícharos, coliflor, espárragos, cereales integrales, levadura, habas, lentejas, espinacas y hongos. Por último, los alimentos del grupo C contienen niveles insignificantes de purinas, de modo que no afectan a la gota, así que se pueden consumir regularmente. Aquí están los principales de ellos. Leche, queso, huevo, frutas, azúcar y dulces, verduras, excepto las mencionadas en el grupo anterior, especias y condimentos, incluyendo la sal y el vinagre, cereales refinados y productos de cereales, mantequilla y grasas, pero con moderación, y sopas de verduras claras. Pues bien, con esta información, ya estás en condiciones de preparar tus alimentos para llevar una vida sana, cuidando al máximo tus niveles de ácido úrico. El tratamiento adecuado de los ataques agudos de gota permite que la gente lleve una vida normal. Sin embargo, cuando hay un inadecuado control, se pueden presentar complicaciones, tales como artritis degenerativa severa, formación de tofos intraarticulares, infecciones secundarias y formación de piedras en los riñones, que con el tiempo pueden conducir a insuficiencia renal. Bueno, pues no hay necesidad de permitir que la gota llegue a esos niveles de complicación. Ya tienes los elementos para evitarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!